Es que hablamos de los zapatos de Ovemeyang y obviamente me acordé con aquellos cuatro mil incrustaciones que utilizó de diamantes en su etapa en el conjunto del San Etienne, unos zapatos verdes que son, te dejo. ¡Rafinha! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Gol! ¡Centro a segundo palo de Valdeque Rafinha con toda su calidad, toda la técnica, parte interna, segundo palo a contrapié de Marsman, el FC Barcelona, Marc Rosas, ya lo gana 2 a 0. Sí, no sé si había fuera de lugar en ese servicio de Valde para Ansu Fati, es inteligente Ansu porque tenía un 2 contra 1 y a partir de ahí el talento, la calidad de un Rafinha que es por ahora el fichaje más costoso en este mercado de fichajes por parte del FC Barcelona. Para mí no hay un error por parte de Marsman, yo creo que es un gran toque calidad con pierna zurda, Vaca me está haciendo caras. Pero en la historia de Marsman, yo creo que es un gran toque calidad con pierna zurda, Vaca, 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 Vaca,